Hoy quiero comentarles y hablarles un poco acerca del bajón de ventas que hemos tenido, creo que en todas las plataformas, en Amazon, que es una de las que más se mueve, pues también ha tenido un bajón bien fuerte, y eBay, que es en donde prefiero vender mis productos, los zapatos sobre todo, porque en Amazon pues vendo otro tipo de productos, pero en eBay y en otras plataformas como Postmark, Mercari, tuvimos un bajón fuertísimo de ventas, en mi caso fue por lo menos de un 50%, y la cuenta que les voy a mostrar el día de hoy es una cuenta que, bueno, es con la que hago los videos para que ustedes puedan tener conocimiento acerca de esto y ver cómo va todo, cómo va el negocio, ¿ok? Así que, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Básicamente creo que, obviamente, uno de los factores que ha afectado muy fuerte a las ventas es que, por lo menos en los Estados Unidos, pues las personas ya se gastaron todo el dinero que el gobierno dio y también se gastaron sus impuestos. Aparte, en este nicho de mercado, que son los zapatos, este mes de mayo y junio es un mes totalmente bajo, así que quienes estén empezando en este negocio y que estén preocupados por eso, quédense tranquilos. Calm down, tranquilidad, tranquilidad, porque es normal. Es normal en estos dos meses, pues hay bajones, son ciclos, esto es muy cíclico en el tema de ventas, creo que todo modelo de negocio es igual, así que tenemos que tener mucha calma y saber cuándo tenemos las temporadas altas, cuándo tenemos temporadas bajas, estar preparados. En temporadas bajas es importante enfocarnos en compras, compras, compras y compras, porque las personas quieren deshacerse de sus productos porque están desesperados, necesitan dinero y eso hace que nosotros podamos aprovechar. Por eso, cuando tenemos las temporadas altas, pues hay que prepararnos con el dinero suficiente para poder entrar en acción cuando viene la tempestad. Así que hoy les voy a mostrar un par de consejos que puse en práctica porque ya van a ver, la cuenta se fue, pero estuve alrededor de 24 mil dólares el mes pasado nada más y este mes se fue a 12 mil y fue terrible. Así que por suerte hay varias cuentas, varias tiendas que mantienen un equilibrio para que los ingresos hacia esta casita, pues se mantengan estables de alguna manera y que terminemos con márgenes de ganancias. Pero si fuese solo una sola cuenta, una sola tienda, pues la estaría pasando honestamente muy mal. Por eso es que, bueno, van varias cosas y eBay me tiene también con un dolor de cabeza terrible y lastimadamente ellos no van a ver este video, pero es terrible. O sea, los cambios que están haciendo desconfiguran los listings. Tal vez les esté pasando igual y es un dolor de cabeza. Si hay pocos listings, hay que estar ahí arreglándolos todo el tiempo. Yo no tengo una cantidad de una tienda inmensa como otros vendedores. Yo no sé cómo lo están haciendo ellos, pero les voy a mostrar aquí. Déjenme chequear un poco, déjenme compartir la pantalla. Así que, bueno, tema de ventas normal, negocios son negocios y tenemos que enfocarnos de esa manera. Ok, vamos a ver aquí. Ya. Esta es la cuenta pública con la que yo muestro las cosas. Ya les había hablado un poco en ciertos videos de algunas estrategias que hay que tomar, pero aquí les quiero hacer un poco más puntuales. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar cómo venía la cuenta. La cuenta de la cuenta de vender $1,639 en un día, otro día $500 y había un promedio así de ventas en esta cuenta entre $500 y $600 diarios, $400. Empezó a irse literalmente hacia abajo. No quiero utilizar otro término porque probablemente me limitan. Entonces, en un momento dado, las ventas, pues, durante dos días se fueron a cero y dije, ok, 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 aquí está pasando algo y algo muy raro está sucediendo. Así que aquí tomé acción. En esta parte tomé acción en una venta muy baja, pero recuerden que cuando tomamos cualquier tipo de acción en la plataforma de híbride, comúnmente tarda entre uno o dos días en que empiece a reflejarse. Me he dado cuenta de eso en ventas locales. Así que lo que sucedió fue que estos dos días, pues, no vendí nada. Al siguiente día ya empezó $117, $200, $240, $895 y etcétera, etcétera. Entonces, empecé a trabajar y dando, haciendo lo que les voy a mostrar en este momento. Y esto es información que a ustedes espero que les vaya a servir porque a mí me sirvió y estoy seguro que a ustedes también. Primero, recuerden que tienen que estar, tienen que tratar de enfocarse en tener su cuenta como top rated. O sea que aquí voy a tratar de enfocarme con cinco estrategias que yo utilizo para poder mantener mis ventas estables, por lo menos, y tratar de que no se vayan a cero como en esos dos días. Sin embargo, hubo algo que aprendí recientemente y que la apliqué en esta estrategia y que eso me está sirviendo. Así que tratar de llegar a top rated. Saben que tenemos tres tipos de calificaciones en eBay y la máxima es esta. Entonces, es aquí en donde nosotros tenemos ciertos beneficios como vendedores. De hecho, nuestras tiendas, considero yo, que se muestran un poco más también. Eso es un criterio y especulación muy personal, pero no sé, no sé. En todo caso, pienso que sí. Como top rated también tenemos las estrellitas que van a desaparecer. De hecho, este domingo los espero en el live para poder hablar acerca de eso. Tenemos unas estrellitas en las que, no, no son, bueno, son como unas banderas, como algo así. En todo caso, eso también va a desaparecer. No sé cómo vaya a pasar, qué vaya a pasar, pero el domingo vamos a hablar sobre esto y ver cuáles podrían ser las consecuencias y por qué eBay está tomando estas decisiones. No voy a hablar aquí todavía. Otra cosa, les dejé estos 23 mensajes del día de hoy que he recibido. Bueno, estos mensajes tienen que ser eliminados, ¿ok? Ustedes les dan clic aquí, les leen o los responden o les eliminan. Si son simplemente mensajes que no necesitan responder, los eliminan, ¿ok? Eso tiene que ser eliminado. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes están pendientes de su cuenta, el bot de eBay está reconociendo que están trabajando dentro de su cuenta y ustedes están pendientes de su tienda. Y por ese mismo hecho, les va a, de alguna manera, a enviar mayor clientela para que sus ventas, pues, se mantengan. Probablemente para muchas personas las ventas no bajaron, se mantenieron, se mantuvieron estables. Probablemente para otras la cosa estuvo más difícil. Pero esa es otra de las cosas que ustedes podrían implementar, el tema de eliminar estos mensajes. La siguiente y muy importante también es que, bueno, pero esta la voy a, vamos a ir como dentro de los dos mensajes, ¿ok? Dentro de los mensajes también está el tema de With Questions. Aquí ustedes van a poder ver que esas preguntas tienen que ser respondidas siempre. Y tienen que darse cuenta que, aunque ustedes hayan respondido al cliente, eso se va a quedar ahí, como que no está respondido. Extraño, pero pasa. Así que lo que hay que hacer es ir allá y dar clic en esta opción, With Questions. Y en el producto que les aparezca, aquí, le van a dar clic ahí, ¿ok? Ahí. Y le van a dar clic como Mark as Answer, ¿ok? Y listo. Y ahí va a ir desapareciendo. Y lastimosamente no se puede hacer. Esto ya fue respondido hace mucho tiempo y sigue quedándose ahí. No sé por qué pasa eso, pero es eBay. Así que no sabemos qué suceda con, por qué no corrigen estas cosas. Sin embargo, es algo que tienen que hacer, ¿ok? Porque no queremos que el querido bot de eBay piense que dejamos a los clientes sin responder y que no estamos atendiendo. Porque eso es lo que va a pasar. O sea, si dejamos eso ahí abierto, se va a interpretar como que no estamos dando la atención adecuada al cliente. Otra de las cosas que está matándome de dolor de cabeza y digo, ¡ah, por Dios! ¿Qué sucede con todo esto? Es de esto. No sé si les está pasando, pero Add Item Specifics. Créanme, todos los días tengo que estar haciendo esto porque aparecen cada día. Ellos me eliminan. Ya los listings están creados y están puestos todos los Item Specifics y ellos eliminan eso. No sé por qué, tal vez por las actualizaciones que se están haciendo, pero es un dolor de cabeza. Y si nosotros no actualizamos esta parte, esto es de hoy nada más, ¿no? Les cuento. Y si nosotros no actualizamos esto, pues perdemos visualización dentro de la plataforma. Así que como tercer truco o tip, no truco, tip, actualicen esto. Actualicen esto porque es esencial que ustedes puedan tener todos los listados ahí puestos para que el bot diga, ¡ah, ok, ok, está todo perfecto! Vamos a mostrar un poquito más a este vendedor. Así que, bueno, el tema va por ahí. Son las tres hasta ese momento. La cuarta y una de las que me sirvió mucho, de que en temporadas bajas, ya les he hablado también de esto, es un poco más difícil realizar ventas. Por eso es importante que nosotros tengamos márgenes adecuados. El momento que tenemos el, a ver, el momento que compramos los productos, es importante que los costos del producto sean los adecuados y que cuando nosotros queramos vender el producto, el momento que, ok, lo compramos, qué sé yo, a un precio, a un costo bajo, y lo intentamos vender para tener un margen de un 40 o un 50% de ganancia, tengamos esos márgenes para jugar. ¿Por qué razón es importante tener esos márgenes? Porque simplemente, si ustedes entran en un proceso de ventas bajas, como ahora, van a poder utilizar tal vez ese 10% de ese 40% para que les quede un 30% para poder jugar con lo que les voy a mostrar aquí, ¿ok? Por ejemplo, van a venir a Listings y en Active van a poder ver sus listados. En mi caso, esta tienda no es muy grande. Bueno, tal vez para uno sí, pero para los objetivos que tengo es pequeña, ¿ok? Y aquí van a dar clic en Edit. Esta es una de las cosas que yo hago, ¿ok? Y me ha ayudado mucho para que las ventas incrementen. Entonces, vamos a escoger Edit, Select. Hay que tomar en cuenta que, como lo voy a hacer en este... Please, Select, ok. Edit, perdón. Edit all, todos los listings. Editar todos los listados. Ok. Y espero que no se cuelgue esto, porque lo estoy haciendo en vivo, en realidad. Vamos a seleccionar aquí esta opción. Y aquí en Edit Fields. Tal vez para algunos de ustedes pueda ser doloroso el decir, no, es que yo no puedo pagar un 7% adicional del 12%, que 12.35 que eBay me cobra y no puedo pagar eso. Pero, tómenlo por el lado positivo. Si ustedes tienen márgenes, obviamente, si tienen el margen, si no tienen el margen, chicos, no hagan esto porque van a terminar perdiendo. Pero si tienen los márgenes para jugarse, como les dije, si ustedes están calculando un 40% de profit y tienen un porcentaje para jugarse un 7% adicional, pues háganlo. ¿Qué es lo que sucede cuando voy a hacer esto? Set ad rate. Ok. Estoy escogiendo la opción de aplicar el porcentaje sugerido por eBay. ¿Qué es lo que sucede cuando yo voy a hacer esto? Que eBay me va a dar varias opciones. Van a haber listados que estén probablemente con un 2.5, otros con un 3.2% y otros probablemente estén con un 10%. ¿Ok? Esos que son, que se mueven, que no son marcas muy conocidas, que son más difíciles de vender, esos te solicitan o les van a solicitar un porcentaje más alto de comisión. ¿Ok? Así que hay que tener muy en cuenta esa parte. Entonces, vamos aquí a Save and Close o Guardar y Cerrar. Y esperamos un poco. Por suerte está un poco rápido. Y vamos a dar clic en Submit Changes. ¿Ok? Y ya está la primera estrategia aplicada. Esto va a ayudar a que nuestros listados promocionados, ya les voy a mostrar en dónde se ve eso, incrementen la visualización. Y por Dios, ojalá no se quede. A veces se queda esto frisado y listo y se acabó. Nos va a permitir que podamos hacer eso. ¿Ok? Perdón, por un rato estamos con esto. Ya. Bueno, me dice que 7 listings did not update, que no se pudieron actualizar porque probablemente los tengo en subasta. Así que esos no se puede hacer. Ojo, solo se puede hacer con los fixed price. ¿Ok? No en subasta. Esos no entran dentro de estas actualizaciones. Ni pueden, tampoco se puede promocionar a esos listings. ¿Ok? Así que con esto, ¿qué voy a ganar? Voy a ganar un poco de visualización. ¿En dónde veo la visualización? Vamos a venir aquí en donde dice, en donde dice performance. Y vamos a venir aquí en donde dice traffic. ¿Ok? En donde dice traffic, ustedes van a poder analizar en esta parte de aquí abajo. ¿Qué listados? O aquí también. ¿Qué porcentajes han tenido con, bueno, han incrementado los, como, los impressions, los impressions han bajado, han subido, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Aquí qué sucedió? Yo cambié, yo lo tenía con lo que ellos me recomendaron y esto subió. Estuve haciendo pruebas porque la única manera de averiguar si funciona o no funciona es haciendo pruebas. Entonces, este valor subió muchísimo. Y, obviamente, lo que hice fue bajarle a un 4% nuevamente y esto es lo que sucedió. Bajó un 46% las impresiones de los listings promocionados. Entonces, eso me da una lectura muy cruel de lo que está sucediendo. Mis listados, pues, dejaron de mostrarse y, obviamente, aquí están los resultados. Pueden ver, las ventas empezaron a bajar nuevamente. Así que hay que estar pendientes de cómo funciona nuestra tienda y esto es parte del negocio. No, por favor, no vayan a querer pensar que somos más inteligentes que nuestros compradores. Porque muchos compradores probablemente tengan mucho más experiencia que nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto? Que el momento que vamos a subir el porcentaje y vamos a ponernos a un 5% más, le vamos a subir el precio a todos nuestros productos un 10% para descontar un 5%. No trabaja, los clientes no son tontos, los clientes son muy inteligentes. Nosotros somos clientes también. Cuando yo compro un producto, yo sé exactamente cuánto cuesta y sé que si está a un sobreprecio y me están diciendo, OK, te vamos a dar el 30% de descuento y eso va a suceder de esa manera. No, OK, eso no pasa de esa forma. Así que sean honestos, seamos honestos y demos al cliente. Si le vamos a dar un descuento, pues, que sea un descuento real, ¿no? Y con eso, pues, vamos a ganar todos, vamos a tener un cliente feliz y todos vamos a estar felices. Por cierto, les cuento que, miren, esta cuenta alcanzó después de un año nuevamente el 100%, así que clientes felices, clientes felices. Y aquí aprovecho, antes de ir al último tip y al último, sí, tip que les tengo, que quienes estén interesados en empezar sus negocios a través de ventas en plataformas como eBay, y si están calificados en Amazon también o en cualquier otro lugar y no saben qué comprar o necesitan productos para comprar, escríbanme. Abajo van a poder encontrar mis datos de contacto por Instagram. Escríbanme y podemos hablar, yo les puedo proveer de productos para que ustedes puedan empezar sus negocios a buenos precios para que, obviamente, tengan márgenes de ganancia. Porque yo compro al por mayor y al comprar al por mayor, pues, tengo la oportunidad de tener mejores precios y ya tengo varias personas, varios clientes que están trabajando de esa manera. Yo les vendo sus productos y ellos los revenden y todos ganamos. Así que, ahí va, fue la cuña de venta. Ok, el siguiente y último paso que les quiero mostrar es que vamos a venir aquí, en donde dice marketing, ok. Vamos a crear más promoción aún, es más, vamos a pagar más promoción. Y duele probablemente. ¿Qué le vamos a hacer? Por eso les dije, ese 10% de ese 40%, vamos a destinarla. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como ustedes pueden ver, yo tengo una promoción activa de un 5%, ok. ¿Cómo creamos esta promoción? Y esa promoción, y miren, la anterior promoción, cuando no tenía promociones, pues, 0, 0, 0, 0. Con las promociones, empecé a tener ventas un poco más altas y se movieron. Y aquí también se ha movido 817 hasta el momento, tomando en cuenta que esta promoción vence en mayo 16, ok. En cuatro días. Estas promociones yo las hago semanalmente. No hago más de un 5%, ya les voy a explicar por qué. Tampoco puedo hacer menos, porque lo haría, pero ya les explico qué es lo que sucede. Para crear esta promoción, que se hizo largo este video, vamos a ir a Create Promotions, y vamos a ir aquí a Sell Event, ok. Y aquí es en donde ustedes van a poder poner los porcentajes que quieren darles. Cuidado, se equivocan, aquí le dan un 30. Ponen el 5% y van a poner Select Items. Los voy a dejar en dos videos probablemente. Ya voy a ver cuánto tiempo está tardando esto. Sí, en dos videos. Los voy a dividir esto en dos videos porque toma tiempo. Ok, entonces, aquí van a poner el 5% o el 10, el porcentaje que ustedes desean. Obviamente, mientras más, pues, más posibilidades van a tener de realizar la venta. Y van a dar clic en Select Items. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. No se puede seleccionar los 500 productos de un solo golpe con esto. Si ustedes tienen más de 500, tienen que venir acá, ok. Pero en este caso, bueno, si tengo más de 500, lo vamos a hacer aquí porque es un poco más rápido. Y para efectos del video, vamos a ir por aquí. Listo. Como me pueden encontrar en Instagram, como arroba Flavio Beth, arroba Flavio Beth y en Facebook también. Ok. Aquí vamos a seleccionar todos los productos que queremos. Y aquí abajo, aquí, vamos a ver cuántos fueron seleccionados. 200 de 500 y el resto. Esta parte también no me gusta de la herramienta. Debería ser un poco más amigable, pero no lo es. Entonces, venimos aquí, marcamos el 2 y otra vez tenemos que volver hacia arriba y marcar todos. Entonces, ya se pusieron 400 de 500 y todo eso, ok. Ustedes también aquí pueden seleccionar el inventario o los productos que quieren escoger, ok. Dan clic aquí y seleccionan las categorías. Pueden hacerlo, debe ser el caso. Pueden seleccionar los productos que ustedes quieran. Es muy amigable esa parte. En este caso, bueno, solo lo voy a hacer los 400 porque no voy a crear la campaña. Solo quiero mostrarles cómo va. Confirm selections. Ok, confirmamos, sí. Save and review. Y aquí en save and review es en donde ya vamos a cerrar la campaña. Entonces, aquí es en donde vamos a poner el, bueno, está esto automático. No tienen que hacer nada. Aquí mucho ojo con las fechas. Ponen la fecha. Pueden poner aquí el tiempo en el que quieren que se lance la campaña. Pueden empezar ahora o el horario que ustedes consideren. Y luego de eso, pues, viene el tema de DDDD, las fechas, cuándo quieren terminar. Solo se puede listar cada promoción hasta 45 días. Yo lo hago semanalmente, ok. Y, bueno, yo básicamente solo cambio esto. Pongo la fecha, vengo aquí y pongo una semana y listo. Y como último, van a marcar en esta parte, ¿cómo se llama su promoción? No sé, es del Día de la Madre, sale, discounts, no sé, como quieran. Luego, pues, vienen aquí al launch. Y es todo. Con eso, con esa información, ustedes ya tienen lanzada una campaña. Esto les va a permitir que sus productos empiecen a mostrarse de una manera más abierta, más fuerte en la plataforma. Porque eBay o el bot va a interpretar como que ustedes quieren vender, ok. Entonces, vamos a mostrar tus productos porque estás dando buenos descuentos, tienes buenos precios, nos estás pagando promociones, nos estás pagando dinero. Entonces, vamos a mostrarte más. Así que, de alguna manera, pues, todos los productos se van a mostrar y van a estar en el mercado para que las personas, pues, estén ahí al pendiente de revisar qué es lo que tenemos. Y con eso, pues, realizar las respectivas compras. Así que, esas son las cinco cosas que estoy haciendo y que he estado implementando en estos días. Recuerden que mucho tiene que ver, también no estoy hablando de la calidad de listing que puedan tener, la calidad, las palabras claves, la descripción. Probablemente en otro video hablaremos de eso. Pero son cosas que tienen que tener muy presente. Pero dentro de lo que es la parte operativa, por así decirlo, la parte promocional, esto es esencial que lo deban hacer y lo hagan. Porque si ustedes no le dan, no dan trabajo o no hacen esta gestión, pues, sus ventas van a permanecer bajas y tal vez no van a mostrarse y no van a vender como ustedes quisieran. Entonces, por eso es que es importante tener los costos adecuados y el precio adecuado. Cuando compramos es cuando vamos a poder obtener una ganancia más firme. Así que, nada, eso es todo por hoy. Espero que este video, pues, sea de mucha ayuda para ustedes. Recuerden que en la parte baja hay una parte que dice Comments. Si ustedes quieren algún tema en particular, escríbanme, escríbanme ahí y con gusto les podría hablar sobre, a ver, ¿en dónde vendo? eBay, Postmark, Amazon, Mercari, Facebook, StockX, Goat. Siete plataformas, ¿ok? Siete plataformas y solo díganme. ¿Quieren que les hable de alguna de ellas? Profundirse con algo más, con cualquiera de esas plataformas, suscríbame y ahí les pasaré información y cosas que hago en el día a día para poder generar ventas a través de esas plataformas. Así que, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.